Se registró un fatal choque de un automóvil contra un poste en la Ciudad de México, dejando un muerto y un lesionado. De acuerdo a los primeros reportes, el incidente se registró sobre la avenida Insurgente Sur, cuando un auto Mazda color rojo, en el que viajaban un hombre y una mujer de alrededor de 23 años de edad, se estrelló contra un poste a la altura de rectoría de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. A causa del impacto, el hombre perdió la vida y la mujer resultó con heridas graves, además de la amputación de una de sus piernas, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica. Preliminarmente, se dice que la causa del choque fue el exceso de velocidad. Por el choque, los carriles centrales fueron parcialmente cerrados alrededor de una hora, para que servicios de emergencias realizaran la maniobra de rescate. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzali García.